Si yo quisiera definir cuál es el principal problema político de Colombia, y no podría estar por la lombismo Alejandro, América Latina, es esa crisis absoluta de confianza. La gente no cree en nada, no cree en las instituciones democráticas, no cree en el Congreso, no cree en la presidencia, no cree en la fiscalía, no cree en la justicia. El Iván Duque ha presidido esa gran crisis de desconfianza que se instaló en nuestro país. Hola amigos de Diario Criterio, bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con el exrector de la Universidad de los Andes y hoy precandidato presidencial Alejandro Gaviria. Rector Gaviria, un placer tenerlo en este espacio. Un placer es mío, muchas gracias por la invitación. Rector, los sectores cultos de este país están muy felices con su candidatura, pero ¿qué pasa con aquellos que están alejados de las ciudades, con los sectores pobres, con los que están en zonas rurales? ¿Cómo va a ser para llevarles su campaña, sus propuestas, para hacerse conocer por ellos? Ese es tal vez el reto más grande que tenemos en la candidatura. Ese conocimiento en los sectores no educados por fuera de las grandes ciudades y las clases medias urbanas es un reto. Mi trayectoria como ministro y como rector de una universidad privada fue conocida en las ciudades. Es un reto de posicionamiento y lo vamos a hacer de tres maneras quizás. La una, viajando intensamente por todo el país. La otra, con una estrategia de redes sociales, que hoy en día yo creo que los políticos tenemos que ser anfibios, habitamos el mundo real, pero también el mundo de las redes sociales. Y la otra, con una campaña también. O sea, tiene que haber una forma profesional de llegarles a la gente y mostrar, no solamente que me conozcan, sino que me asocien con algunos atributos que son los que yo quiero traer a esta campaña. Es un reto grande que tenemos. Yo digo, Tocayo, que si por allá en el mes de enero, vamos al año entrante, segunda, tercera semana del mes de enero, sale la primera gran encuesta, que va a ser como el comienzo de la campaña presidencial ya de verdad. Si ahí yo no estoy entre los cuatro principales candidatos y no tengo ocho, diez puntos en las encuestas de intención de voto, estaremos en problemas. Entonces ahí hay un reto y lo tenemos que asumir de esa manera. Rector, pero para esto que plantea es fundamental tener un partido fuerte por detrás, ¿no? No es su caso por ahora, pero mucho se habla de que la Alianza Verde, que la izquierda puede unírsele. ¿Cómo está el panorama en ese sentido? El panorama es el siguiente. Yo tengo que trabajar con los partidos o con algunos partidos para lograr una unificación del centro. Tenemos que tener conversaciones políticas para que el centro político de Colombia tenga una consulta en el mes de marzo y llegue unificado a las elecciones de mayo presidenciales. Yo tengo los siguientes apoyos. Es un apoyo del Partido Liberal o algunos sectores del Partido Liberal. Tengo apoyo de algunos sectores del Partido Verde o puedo tenerlo. Y hay también apoyos independientes. Esta candidatura tiene 20 mil voluntarios trabajando en todo el país en la recolección de firmas. Y la candidatura es una candidatura que tiene ese sello de independencia al comienzo, pero también entendemos que hay que hacer un trabajo político paralelo a la recolección de firmas. Si usted pasara la segunda vuelta con un candidato del uribismo, ¿tendría un acercamiento con Petro? Bajo una base programática, bajo un respeto irrestricto a las instituciones, podría ser. Pero es difícil esas preguntas hipotéticas, ¿no? Creo que habría que sentarse, habría que concertar. Me interesan mucho los temas económicos. La independencia del Banco de la República, por ejemplo. Creo que hay inamovibles en cualquier tipo de conversación que es todavía muy lejana. Eso es un poco de ciencia ficción por ahora. Así como le pregunto para ese lado, lo hago para el otro. Mucha gente dice que de repente usted puede ser un candidato de esos tapados del uribismo. Eso no es verdad. Es una especie de rumor que viene desde el pacto histórico para un poco desprestigiar mi candidatura y para infundir este día de que el centro no existe, que uno tiene que estar en un extremo o en el otro. Yo no creo que la agenda de largo plazo del centro democrático, voy a decirlo de esta manera, sea lo que le convenga al país. Pero habla bien de lo que usted está haciendo, que de un lado desde los dos polos le intenten golpear, ¿no? Pues yo creo que sí. Es una forma de definir el centro político. Cuando de un lado y del otro hay críticas que yo acepto, dijéramos, como las tengo que aceptar con resignación republicana, digámoslo así. De lo que me quejo de vez en cuando, y no voy a hacerlo tanto, es de las infamias y calumnias que hoy en día hacen parte del escenario político en Colombia y en el mundo. Creo que estamos viviendo una época distinta. La política se está transformando de manera profunda con las redes sociales. Y ahí estamos. Tenemos que habitar ese mundo también, como dije hace un rato. Hay una parte del Partido Liberal que quiere apoyarlo, pero hay quienes dicen que usted está reacio a ese apoyo porque demostraría que su proyecto no es lo nuevo que usted promete, sino que estaría apoyado por los de siempre. ¿Qué opinión tiene al respecto? Mi opinión es la siguiente. Yo quiero ser un factor transformador de ese partido. Si quieren apoyarme, yo estaría dispuesto a aceptar algún tipo de apoyos, pero bajo una defensa clara programática de las ideas liberales. Que el Partido Liberal, por primera vez en varios años, en décadas quizás, tenga una agenda programática fuerte de ideas liberales. Y que también ese apoyo esté asociado a una transformación. Yo, como analista muchas veces, como rector de una universidad, como decano de la Facultad de Economía mucho tiempo, critiqué la estructura clientelista de la política colombiana, que yo creo que le ha hecho daño. Ha disminuido la eficacia del Estado. Y no me sentiría cómodo, de alguna manera, sirviéndole a esas estructuras clientelistas sin criticarlas y aceptar pasivamente sus apoyos. Entonces, tiene que haber una base programática sólida y un esfuerzo y una promesa de transformación de la forma como los partidos políticos se han relacionado con el Estado en Colombia. Bueno, a propósito de esta última respuesta y de la anterior que hablaba del tema de las infamias, no puedo dejar de preguntarle, rector, cómo recibió esa portada, cuando menos irrespetuosa, que le dedicó Semana hace unos días. Para quienes no la vieron, la portada tenía una fotografía mía y había como unos fantasmas detrás. Santos y Gaviria. Exacto, Santos y Gaviria. Era malintencionada. Bueno, pues la recibí como, tiene uno que aceptar estas cosas como parte del ambiente político, el ruido del fondo de una campaña política, no dejarme distraer de eso. Hay que seguir para adelante. Ese tipo de ataques, en el fondo, yo creo que comienzan a ser ineficaces cuando son algo burdos, lo podría decir de esta manera. No, se lo pregunto, rector, porque siendo usted un hombre académico, siendo usted un intelectual, de repente, pues, le es extraño toda esta guerra sucia que a veces se ve en la política. Entonces, ¿está usted preparado para esto que le viene en ese sentido? Le voy a contar una anécdota interesante al respecto de eso. Dijéramos un cambio de opinión que he tenido. La semana pasada estuve en Barranquilla, y en Barranquilla una seguidora de la campaña, una intelectual barranquillera, Marcela Blanco, me regaló un librito. Y era un libro de un intelectual y pensador liberal canadiense, Michael Ignatieff, que trató de ser primer ministro de Canadá, y no lo logró, fracasó y escribió una especie de historia retrospectiva que se había equivocado. Y leyendo el libro me encontré con una reflexión que me ha llamado la atención, y él decía que, en el fondo, los electores y los ciudadanos quieren un guerrero feliz, alguien que no se queje, que enfrente este tipo de portadas, este tipo de insultos, con interesa y, si se quiere, con una resignación festiva, lo voy a decir de esa manera. Yo, en las primeras dos semanas de la campaña, solía quejarme mucho de eso, pero no lo voy a hacer más. Para adelante, yo ya soy un político, quiero decirlo así. En el mundo académico, por ahora, está suspendido, que va atrás. Tengo por allá unas notas de un libro que quería escribir, lo retomaré en algún momento. Pero ya me toca saber que la política hoy en día es así, desafortunadamente. Seguiré diciendo de vez en cuando que las formas importan en política y que el respeto y la tolerancia debería ser practicado por todos. Pero me toca asumir esa actitud de guerrero feliz. Es lo que yo quiero hacer en este momento. Antes de... Yo quiero preguntarle por el acuerdo de paz, pero previamente me gustaría tener un comentario suyo acerca del centro. O sea, si es posible despolarizar al país, si es posible que uno deje de ver como única opción los dos extremos y pueda haber un candidato o un nuevo presidente que represente a todos y que no esté absolutamente al servicio de un solo bando. Es difícil. Tengo que aceptar lo que es difícil y pareciera que esos modelos bipolares hay como una atracción hacia un extremo o el otro. Y que es más difícil para el centro. Como que se hiciera una simetría en la política. Y es más fácil uno conectarse con los ciudadanos, decir lo que piensa en los extremos que en el centro. Pero yo estos días he venido tratando de articular lo siguiente que me parece interesante en el debate político en Colombia. Y es que el verdadero progresismo, el reformismo democrático, basado en el conocimiento de los problemas, basado en tener una agenda de reformas para beneficiar a la gente, está más en el centro que en los extremos. Y yo creo que si uno logra transmitir esa idea de que el centro es la verdadera fuerza transformadora y lo logra hacer con insistencia, con una capacidad para inspirar, para mostrar caminos de reconciliación, puede haber un lugar político para el centro. Se me ha puesto. Por eso Alejandro decidí yo hace un mes ya dejar la rectoría de la Universidad de los Andes. Abruptamente, después de dos años. Yo quería cumplir mi periodo de cuatro años. porque estoy convencido de que puede existir para Colombia un espacio para el centro político. ¿Cuál es su visión del acuerdo de paz y de la implementación que se ha hecho? Yo creo que la implementación no se ha hecho con la fuerza que se debió haber hecho. Que hay preocupaciones en el país porque hay brotes de violencia en todos lados. Las disidencias han sido más de lo que yo creí que iban a crecer. Pero que el espíritu del proceso de paz, que es el de la seguridad territorial y es la de llevar desarrollo a la periferia de Colombia. De que Colombia deje atrás este modelo de centro-periferia que nos ha caracterizado. Es un país que lo define mucho, es la biografía, sigue siendo prioritaria. Y que tal vez en la mente de la gente tiene que haber una idea de que esa agenda de largo plazo nos conviene. Y que esa paz que polarizó las fuerzas políticas, de pronto hay que complementarla con un discurso de unidad. Pero yo creo en lo que se hizo con la paz. Creo en algunas de las instituciones de la paz. Me parece que la JEP está jugando un papel importante, que la Comisión de la Verdad lo hace al mismo tiempo. ¿Y su evaluación de la presidencia de Iván Duque? No es buena. No ha sido una presidencia que ha tenido una agenda reformista. Pensaba ahora, Alejandro, que Iván Duque no ha hecho un solo discurso inspirador. Ha tratado tal vez de implementar unas políticas, pero no ha existido un solo pronunciamiento que una al país. Que muestre una visión de futuro. Que le muestre al país un relato esperanzador de lo que queremos ser. Muchas de las decisiones han estado a espaldas de la ciudadanía. Y le ha faltado eso, ¿no? Le ha faltado una identidad, podríamos decirlo de esa forma. Pero eso no es producto, de repente, de poca asesoría, de poca disposición para hacer las cosas bien y transmitirlas de esa manera. Yo creo que le han faltado dos cosas. Primero eso, ir con la mejor gente del país construyendo una visión compartida. Y le ha faltado también en un manejo político. Los gabinetes, no solo el actual, sino que desde el comienzo Iván Duque, no han tenido un peso específico político. Yo creo que un próximo presidente de Colombia tiene que tener gabinete de más peso. Tiene que estar... Hoy en día la política es muy difícil. Si yo quisiera definir cuál es el principal problema político de Colombia, y no podría estar por la alumnismo Alejandro, América Latina, es esa crisis absoluta de confianza. La gente no cree en nada. No cree en las instituciones democráticas, no cree en el Congreso, no cree en la presidencia, no cree en la fiscalía, no cree en la justicia. El Iván Duque ha presidido esa gran crisis de desconfianza que se instaló en nuestro país. Y yo creo que eso es un problemático. Y yo creo que eso hay que decirlo, y es uno de los grandes problemas del gobierno que ya está terminando. Habla de gabinetes. ¿Ya tiene nombres pensados para el PSOE? No, no, no. Casi que como... No sé, a mí no me gusta como anticipar el tiempo. Yo creo que mi trabajo no es formar gabinetes. No me sentiría yo bien con un grupo de asesores programáticos decirle, bueno, vamos a repartirnos el gabinete. Yo creo que nuestra tarea es otra, es ilusionar al país por ahora, es presentar unas propuestas. Eso se va a demorar todavía un tiempo. Tengo ideas de que tiene que ser un gabinete, ojalá paritario, incluir más gente de las regiones, incluir otras disciplinas que no sean, a pesar de que yo soy economista, me gustan, por ejemplo, gente de las ciencias sociales diseñando políticas públicas. Me parece una idea interesante. Desde la sociología, desde la antropología. Muy interesante. Hablando de ilusionar a un país, debo preguntarle por el vecino país. ¿Qué va a hacer con Maduro si es presidente? El problema grande que tiene Colombia, ¿no? Hay que buscar un equilibrio que me parece tan difícil, Alejandro, que es el siguiente, es tener algo de pragmatismo en la relación con Venezuela, tener algunos caminos de conversación abiertos para problemas comunes, incluidos lo que está ocurriendo en la frontera, donde organizaciones criminales se han tomado el comercio binacional. pero al mismo tiempo ese diálogo con Venezuela no puede estar basado en otorgarle legitimidad al gobierno de Maduro. O sea, no tiene que ser capaz de defender la democracia, de señalar que lo que está ocurriendo allí es una crisis humanitaria y una catástrofe para la democracia de América Latina, pero al mismo tiempo mantener un pragmatismo. Yo creo que tiene que haber formas de encontrar, por lo menos, para los problemas comunes una forma de tener alguna conversación. ¿Y para la migración venezolana que no se va a detener, lamentablemente, mientras el régimen de Maduro siga en el poder allá? ¿Tiene alguna idea? ¿Va a trabajar con algún equipo? Pues muchas ideas. Yo creo que la generosidad de Colombia tiene que afianzarse institucionalmente. Yo trabajé en los comienzos de la migración venezolana con la inclusión de los migrantes en el sistema de salud. Ese proceso tiene que seguir. Yo soy optimista de que desde una perspectiva más de mediano plazo, en el corto plazo, donde seguramente va a haber tensiones en algunos mercados laborales informales y en algunos programas de bienestar del Estado, esto genera tensión y genera problemas fiscales, humanitarios, de empleo y demás. Pero esta migración va a ser buena para Colombia. Le va a aportar una fuerza de transformación, va a transformar nuestro país. Yo estudié el tema de migraciones hace 15 años desde dos perspectivas, estudiando la migración de Colombia hacia los Estados Unidos y cómo eso después, a pesar de que era en el otro sentido, ha beneficiado el país. Y estudié cuando estaba haciendo mi doctorado que fue en California, la migración a California y siempre tuve esta idea de que en el fondo los migrantes le aportan mucho a las sociedades son las que llegan. Tiene que hablar eso con la alcaldesa de Bogotá, ¿no? Que tiene una visión pareciera muy diferente. Es una visión cortoplasista, es una visión que trata de articular digamos cierta tendencia a la xenofobia que tenemos todos porque somos tribalistas en los seres humanos. Pero es una visión que yo no comparto para nada. Rector, su postura ante temas tabú en esta sociedad colombiana como el tema del aborto, el tema LGBTI, el tema de la legalización de la droga le ha bueno, le ha hecho generar cierta polémica. ¿Teme que esto pueda restarle apoyo o votos? Probablemente en algunos sectores de la población sí, pero al mismo tiempo tengo esta idea de que la sociedad colombiana está cambiando rápidamente en estos temas que son temas complejos que en muchos países definen las elecciones presidenciales, los temas de interrupción voluntaria y el embarazo. Yo defendí también la muerte digna en Colombia, es el primer país de América Latina que institucionalizó la eutanasia. Defendí la adopción de niños por parejas gay siendo ministro de salud. He trabajado 25 años en política antidroga en estudiar cuáles son las opciones razonables basadas en la evidencia en el respeto a los derechos humanos y en la salud pública y eso me gusta. Yo ya tenía de alguna manera una historia en estos temas y no podía cambiar por razones electorales. Soy lo que soy de alguna forma. Represento esto en este debate por eso me gusta decirles a mis compañeros del Partido Liberal que aquí hay una opción liberal de verdad y en el fondo Alejandro mi candidatura es eso, es una candidatura que se va a definir por qué tanto ha cambiado la sociedad colombiana. En el fondo va a ser una buena prueba para eso. Un termómetro. Es un termómetro. Me ha llamado la atención lo siguiente que el tema de mis creencias o no creencias religiosas ha jugado un papel desde muy temprano en la campaña. Allá iba. Yo le decía a mis compañeros esto de pronto va a salir por allá el año entrante pero yo lancé mi candidatura un viernes y tuve esas entrevistas un poco frenéticas de radio el día lunes en la mañana y una vez dele con el tema dele con el tema dele con el tema Hace unos días grabé un pequeño video que trata de mostrar mi posición al respecto que está basada en el respeto a la libertad de pensamiento esta idea de que la enseñanza fundamental de la religión es el amor al prójimo o en la religión católica que ese mandamiento lo resume todos y algo que yo creo íntimamente y es la espiritualidad como una búsqueda de significado como la forma como los seres humanos enfrentamos lo que un poeta venezolano que me gusta citar Rafael Cadenas llama la ignorancia fundamental pero me ha pasado algo interesante también Alejandro y es que cuando yo expliqué mi posición algunos sectores cristianos y católicos han dicho la entendemos y este es un tipo con el que se puede hablar o sea que el solo hecho de poner el tema de hacerlo con altura ya de por sí está siendo unificador y eso también se trata esta candidatura de unificar de cambiar un poco dejar de lado esas estigmatizaciones que como usted bien dice nada tienen que ver con los problemas del país y en nuestra sociedad en este momento que son otros son la crisis social profunda que tenemos el aumento de la violencia tanto urbana como rural la necesidad de transformar nuestra economía que depende del carbón y del petróleo y la necesidad de adaptarnos al cambio climático que ya está llegando con fuerza a mucha parte del país última pregunta rector me dice que ya fue a la universidad de los andes luego de haber dejado la rectoría como le fue fue motivo como lo recibieron si fui a un debate sobre política antidrogas casualmente hace unos días nostalgia a la llegada extrañeza Alejandro también la vida cambió muy rápido hacía tres semanas largas había dejado la universidad ya me parecían ciertos espacios como distintos pero tengo que reconocer que fue emocionante la salida del debate que tuvimos con otros candidatos presidenciales el cariño de los estudiantes una foto tras otra firmar los libros fue comodero tengo que decirlo de esa manera muy bonito muy bonito yo he tenido suerte en la vida Alejandro pude superar una enfermedad muy difícil he escrito unos libros que han leído algunos colombianos y tengo el afecto de mucha gente que es tal vez lo que me tiene aquí fue bonito que bueno rector quiero agradecerle enormemente que se haya tomado estos minutos para conversar con nosotros y bueno estaremos muy atentos a lo que es el desarrollo de su campaña y estaremos conversando seguramente en una próxima oportunidad muchas gracias muchas gracias por el interés y mucha suerte con este gran emprendimiento muchas gracias rector y amigos nos encontramos con ustedes la próxima semana aquí en conversaciones un saludo